¿Cómo están gente? Yo soy Ripa y en este video les compartiré una ruta donde podremos conseguir hasta 190 frutos a Makumo, que este será un material necesario para poder ascender a la Raiding Shogun. En total necesitaremos 168 de estos frutos para poder ascender a la Raiding Shogun al nivel 90. Ahora si les dejo todas las ubicaciones, si el video te sirvió me ayudaría mucho dejando tu like y una suscripción y pues obviamente gracias por el video y nos vemos el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!